Afuera llovía La luna no estaba Me atrapó un recuerdo Tembló toda mi alma Como la lluvia que cae en silencio Como las gotas que buscan un beso Somos tú y yo Amando un secreto Como la lluvia que cae en silencio Como las gotas que buscan un beso Somos tú y yo Amante secreto Las nubes reían El viento embriagaba Silencio de espinas Que hieren mis ganas El sol ya se iba La tarde cantaba La luz de tus ojos Despidió mi calma Como la lluvia que cae en silencio Como las gotas que buscan un beso Somos tú y yo Somos tú y yo Amante secreto Como la lluvia que cae en silencio Como las gotas que buscan un beso Somos tú y yo Amante secreto El amor de los ojos Así nos salencen No nos salen No nos salen No nos salen No nos salen No No nos salen Como la lluvia que cae en silencio, como dos gotas que buscan un beso, somos tú y yo, amante secreto. Como la lluvia que cae en silencio, como dos gotas que buscan un beso, somos tú y yo, amante secreto. Como la lluvia que cae en silencio, como dos gotas que buscan un beso, somos tú y yo, amante secreto. ¡Gracias!